Hola, bienvenido. En este vídeo te quiero enseñar qué es lo que sucede cuando trabajamos con grandes cantidades de datos en Laravel utilizando Eloquent. En este caso concreto tengo una tabla de artículos con 30 millones de registros y lo que quiero hacer es ver lo que pasa cuando estamos haciendo paginación, llevando a cabo paginación para poder mostrar los resultados en un listado. Y aquí vamos a ver que nos encontramos con una serie de problemas y son problemas que si nos encontramos con este tipo de aplicaciones donde tenemos millones y millones de registros en una misma tabla, vamos a tener que saltar bastantes obstáculos para hacer que nuestra aplicación siga funcionando igual que antes. Y seguramente vamos a tener que dejar de hacer cosas que hacíamos antes porque o bien no es posible llevar a cabo todo porque a lo mejor no podemos porque no tenemos los recursos o directamente no tenemos los conocimientos y vamos a tener que dejar algunas funcionalidades de lado para poder hacer que nuestra aplicación siga funcionando con un rendimiento bueno. En este caso concreto lo que tengo es un repositorio de artículos utilizando Eloquent y simplemente hacemos un retour de articles with trashed y cargamos la relación del usuario llevando a cabo la paginación de las formas que lo hacemos normalmente con el método paginate que es el método que se utiliza normalmente para llevar a cabo la paginación. Pero este método tiene una serie de problemas que veremos más adelante. Lo que quiero hacer ahora es dirigirme al delistado de artículos así que pulso aquí y vamos a esperar a ver lo que tarda. Y fíjate que tampoco tarda tanto. Estamos trabajando con una tabla de 30 millones de registros y ha tardado un poco más de un segundo así que el resultado tampoco es tan malo. Pero esto es así porque estamos en la primera página. Y aquí es importante dejar clara una cosa y dejar claro porque digo que utilizar el método paginate a veces es malo. El método paginate lo que hace es un offset limit. Y el problema del offset básicamente es que lo que hace es escanear la tabla entera. Es decir, si tú pides desde el registro 1 hasta el 10 no tiene que escanear nada porque antes del 1 no hay nada. Pero si tú pides desde el registro 25 millones hasta el 25 millones 10 ahí sí que tienes un problema porque el offset va a tener que escanear todos los datos que hay anteriormente y va a tener que pasar por todos para llegar al 25 millones. Y ahí es donde encontramos un problema y una limitación. Para que veas esto, fíjate lo que pasa cuando pulso en este registro de aquí. Cuando pulso aquí va a tardar mucho más. A lo mejor tarda 10, 15 o hasta 20 segundos. ¿Por qué? Porque tiene que ir pasando por todos los registros en la tabla y hasta que no llegue a este no va a hacer el límite. Y ahí es donde va a estar el problema. Que para colocarse en ese registro que es casi al final de la tabla tiene que trabajar un montón. Fíjate que acaban de salir los resultados pero como puedes ver ha tardado mucho. Y si volvemos al 1 verás que va bastante rápido. Y si volvemos al 2 también. Y al 3 pasa algo parecido. Aunque trabajemos con muchos datos realmente va bastante rápido porque estamos al principio de la tabla. Así que lo que tenemos que entender en este punto es que cuando estemos trabajando con millones de registros lo que tenemos que hacer es intentar no trabajar con el offset y el limit. Porque el offset lo que va a hacer es un escaneo de todo lo que hay antes. Y ahí es donde tenemos un problema de performance importante que tenemos que saber solucionar. Para darte un poco más de información he preparado una pequeña benchmark. Que al final es utilizando el benchmark del Aravel. Que es una clase que ya viene de versiones anteriores. Y el método measure. Que al final lo que va a hacer es medir lo que le pasamos dentro. Y aquí lo que podemos hacer es decirle que queremos la clave. Eloquen article repository link await paginator. Que es lo que estamos haciendo ahora. Midiendo esta funcionalidad. Y hacemos el article with trashed with user paginate per page. Que al final es el mismo resultado que estamos retornando más abajo. Esto junto con Ray lo que va a hacer es decirme los milisegundos que va a tardar en llevarse a cabo esta operación. Así vamos a poder ver lo que tarda en la primera página y también en la última. Para mostrar los resultados rápidamente tenemos backregator. Que junto con Ray podemos hacer que toda la información de lo que está pasando en nuestro back. Vamos a poder mostrarla aquí y visualizarla rápidamente. Es una herramienta muy buena que publicito en muchos de los cursos de la plataforma. Porque entre otras cosas es maravillosa y además es gratuita. Y si no la estás utilizando deberías utilizarla ya. Es muy fácil de instalar con Docker. Y la puedes utilizar para llevar a cabo un montón de tareas de performance y de información de lo que está pasando en tu aplicación. Dicho esto, teniendo todo esto ya activo vamos a ir a la primera página y vamos a ver lo que pasa. La primera página va a ser rápida también. Lo que pasa que ahora también tiene que hacer aparte de la paginación que es retorno a los resultados. Tiene que hacer la benchmark. Así que es normal que tarde un poco más. Pero si vamos a ver los resultados. Fíjate que aquí nos aparece la información y nos dice que ha tardado 1,8 segundos más o menos. 1.796 milisegundos. El resultado que nos da la benchmark es en milisegundos. Entonces aquí tenemos 1,8 segundos. Que si bien no es poco porque estamos simplemente paginando 10 registros. Si estamos al principio de la tabla no es un mal resultado para tener 30 millones de registros. Pero bueno, sigue siendo algo bastante lento. Bien, entonces aquí ya tendríamos un primer problema que tendríamos que ver cómo solucionar. Porque si en la primera página tardamos 1,8 segundos, ¿qué vamos a tardar en la última? Pues lo vamos a ver. Vamos a pulsar en la última página y nos vamos a ir a Backregator y vamos a esperar a que finalice. Cuando finalice nos va a salir aquí otro output y vamos a poder ver el tiempo que ha tardado. Y fíjate, acaba de salir. Estamos en 16 segundos y medio. Sería este registro de aquí. Y esto es muchísimo tiempo. Tener que hacer al usuario esperarse 17 segundos para poder ver un registro realmente es, digamos, un sinsentido. No podemos tener al usuario pegado tanto tiempo a la pantalla para poder ir a una página. Aquí tendríamos que llevar a cabo algún tipo de optimización para que nuestra aplicación esté funcionando mejor. Lo que voy a hacer ahora es añadir aquí también RAE Show Queries para ver las consultas que se están haciendo. Para entender las consultas que se llevan a cabo cuando llevamos a cabo la paginación utilizando el método Paginate. Así que primero vamos a limpiar estos eventos que tenemos aquí y a continuación nos vamos a dirigir a la primera página. Para poder ver toda la información, pero ahora además también queremos ver las consultas para ver qué es lo que nos ofrece Laravel cuando se llevan a cabo estas consultas. Aquí esta primera no nos interesa porque esta primera básicamente es la actualización de las sesiones. La que nos interesan son las otras, que es la selección de los usuarios, que tampoco nos interesa tanto, pero esta y esta sí que nos interesan. Así que elimino las anteriores y nos quedamos con esta. Aquí fíjate que hace un limit 10 offset 0. Es decir, estamos en el primer registro y esto realmente va bastante rápido. El que tarda más y el que tarda todo prácticamente es el count. Bien, tiene que hacer un select count todo de articles. Y aquí es donde está el problema. Los 1,6 segundos es el que se lleva el count, porque tiene que contar toda la tabla. Y aquí tendríamos que pensar en alguna solución para poder llevar a cabo esto, porque prácticamente podemos ver que este resultado es la suma de esto y de esto. Así que tendríamos que pensar en algo para poder mostrar el count si realmente nos interesa mostrar el count o no. Dicho esto y sabiendo todo lo que hemos visto con el Lengower Paginator, que al final lo que hace es un limit y un offset, lo que queremos hacer ahora es ver cómo podemos solucionar este problema, el problema de la lentitud de la paginación y cómo podemos obtener tiempos que sean mucho mejores, es decir, tiempos ideales. Pero estos tiempos ideales también tienen problemas, como vas a ver a continuación. Así que de momento hemos visto una cosa que funciona, pero que es lenta. Y ahora vamos a ver una cosa que funciona, que es rápida, pero que tiene limitaciones en cuanto a la paginación que hemos estado viendo con todos los enlaces, con el conteo y con toda la información. Así que vamos a limpiar todo esto que tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar lo siguiente. Donde básicamente lo que hacemos es en lugar de utilizar el Lengower Paginator, vamos a utilizar el Cursor Paginator, que fue una funcionalidad nueva que se agregó a la paginación del Arable, tanto para el Eloquent Builder como para el Database, para el Query Builder. Y que lo que hace básicamente es solucionar el problema del Limit y el Offset. Para que en lugar de tener que hacer el Limit y el Offset, podamos hacer otra cosa que funciona muy bien y que nos da un rendimiento muy bueno, pero que tiene sus limitaciones. En este caso estamos hablando del método Cursor Paginate, que como digo es un pull request que se hizo en 2021 para la paginación del Arable, tanto para Eloquent como para el Database, para el Query Builder. Y que funciona muy rápido, es muy bueno, pero tiene limitaciones como vamos a ver a continuación. Así que lo que voy a hacer ahora es venir al Dashboard y me voy a ir al listado de artículos. Y fíjate que pop, ha volado. Pero también es verdad que han cambiado cosas. También te puedo decir que yo no he cambiado nada de la paginación. La paginación sigue funcionando exactamente igual que antes. Es decir, yo no he modificado el método Links. El método Cursor Paginate, mejor dicho, el método Cursor Paginate, que aquí es Cursor Paginator, el método Cursor Paginate devuelve también la información de la paginación al Arable. Y el Arable, cuando utilicemos el método Links para pintar los enlaces, va a saber lo que tiene que hacer en base al paginador que está utilizando. Así que todo funciona bien. Solamente tenemos que cambiar el método que queremos utilizar para llevar a cabo la búsqueda de los datos. Si ahora venimos a Backregator, fíjate que el Eloquent Article Repositor y Cursor Paginate lo que ha tardado es 2,5 milisegundos. No segundos, 2,5 milisegundos. Es decir, vuela. Va súper rápido. O sea, tenemos un montón de ventaja en comparación a lo que teníamos antes. Y lo mejor de todo, si vamos a las siguientes páginas, esto va como un tiro. Y da igual en la página que estemos. Da absolutamente igual. Estemos en la primera o estemos en la última. Vamos a ir súper, súper rápido siempre. ¿Por qué? Porque aquí ya no se está haciendo un offset. Aquí lo que se está haciendo es tirar directamente del identificador. De una clave de la tabla que está indexada, que es un índice. Y esa tabla lo que consigue es que, partiendo de ese dato sin tener que escanear la información que tenemos antes, vamos a poder mostrar los resultados a partir de ahí con el límite que nosotros le digamos. Y aquí no hay problema de performance, como puedes ver. Estamos en el registro 1.400 y sigue yendo como un tiro. Y da igual en el registro que estemos. Siempre va a ir como un tiro. Porque no hace uso del offset, que es el problema, y el que hace que se tenga que escanear toda la tabla entera. Ahora, podemos ver que aunque con variaciones, porque le he parado de darle al más, al más, al más, para ir a la siguiente página, más o menos siempre lo movemos por lo mismo. El registro más alto es 3.5 milisegundos, que es absolutamente ridículo. Así que podemos ver que en este momento tenemos una clara ventaja para poder sacar los resultados paginados. Pero ahora lo que queremos hacer es ver cómo se lleva a cabo esta consulta. ¿Por qué esto va tan rápido? En diferencia de la paginación normal. ¿Cuál es la diferencia a nivel de consulta? Para ello, vamos a añadir aquí RAI Show Queries y vamos a ir al navegador de nuevo para poder ver cómo funciona esta paginación. Y lo que podemos hacer aquí es fijarnos que cuando utilizamos el cursor, lo que se hace aquí es generar una especie de ID, que es el ID del cursor. Y este es el ID que va a utilizar Laravel internamente para que si nosotros, por ejemplo, estamos en esta página y refrescamos, que sigamos en esta página, que no perdamos la paginación. Aquí ya no se maneja con la información de la página en la que nos encontramos, porque no es lo que quiere. Lo que quiere es conocer el cursor que tiene que utilizar para poder sacar la información. Y de esta forma es como se trabaja con el cursor Paginator que hemos estado viendo. Ahora vamos a ver la consulta que se ha llevado a cabo. Y en este caso la consulta es simplemente esta. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿y por qué 11 resultados y no 10 resultados si yo lo que estoy haciendo es mostrar 10 resultados? Pues muy sencillo. Fíjate que aquí no tenemos un count. No tenemos un count porque si tuviéramos un count y tenemos que contar toda la tabla entera, ahí empiezan los problemas de performance, de rendimiento, aparte del offset. Lo juntamos con dos problemas. El irse al siguiente registro, al 11, es algo que hace, en este caso, Cursor Paginator, pero también Simple Paginate, que es otro de los métodos que tiene Laravel. ¿Por qué hace esto? Porque Simple Paginate y Cursor Paginator lo que hacen es mostrar los enlaces de Previous y de Next. Y para saber si tiene próximos resultados, tiene que pedir uno más. Si tienes 11, significa que tienes que mostrar el enlace de Next. Si no tienes 11, significa que no tienes que mostrar Next. Bien, ese es el motivo por el que se va a pedir siempre un registro más. Si limitas en 15, va a pedir 16. Si limitas en 20, va a pedir 21. Y así siempre, para saber si tiene que mostrar el siguiente enlace o no. Y esto lo hace Cursor Paginator y también lo hace Simple Paginate. Sabiendo esto, podemos ver que tenemos claras ventajas al momento de utilizar Cursor Paginator para poder tener un rendimiento óptimo cuando estemos paginando grandes cantidades de datos. Pero también es cierto que tenemos ciertas limitaciones, porque no podemos ver el total de registros que tenemos a no ser que hagamos alguna tarea para poder hacer esto. y tampoco podemos pintar los enlaces, aunque esto de pintar los enlaces realmente sí que podríamos hacerlo, pero tendríamos que trabajar un poco para poder pintar esta información y tendríamos también costos en rendimiento. Bien, así que, bueno, de un lado vamos a dejar esto, que es el tema de la paginación, de ver lo rápido que va y lo lenta que va, dependiendo del método que utilicemos y el método que no utilicemos. Y luego, por otro lado, te quería hablar de otra cosa que también es muy interesante, y es el tema de las búsquedas y las ordenaciones y todo lo demás. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. El diseño de nuestra base de datos tiene que ser algo que está funcionando bien. No podemos tener una tabla o una base de datos que no esté bien optimizada y bien diseñada si queremos tener buenos resultados con grandes cantidades de datos. Y aquí tenemos dos cosas en las bases de datos. Una cosa es la lectura, que es lo que estamos haciendo, y otra cosa es la escritura, que es cuando guardamos información, cuando eliminamos información o cuando actualizamos información. Entonces, la lectura y la escritura son dos cosas realmente muy incompatibles, porque no es lo mismo leer que escribir. Y no es lo mismo el diseño de una base de datos para leer que una base de datos para escribir. Por eso, en muchos sistemas se crean bases de datos de lectura y de escritura, porque son realmente funcionan de forma diferente y lo ideal sería tenerlas en mundos separados, porque es donde conseguiríamos los mejores resultados. Pero estas tareas también son realmente complejas. Lo que tenemos que hacer en estas situaciones, por ejemplo, si nosotros más adelante queremos utilizar alguna columna para llevar a cabo la paginación o para buscar o para lo que sea, lo que tenemos que hacer es trabajar con índices, es decir, añadir índices a nuestras columnas. Si yo quiero buscar o llevar a cabo la paginación por un campo en concreto, en este caso, por ejemplo, por el título, lo que tendría que hacer es, primero, que ese registro estuviera indexado, es decir, que fuera un índice, y además, si estamos utilizando Cursor Paginator, también sería interesante que no sea un dato duplicado, porque si es un dato que ya puede existir anteriormente en la tabla y trabajamos para llevar a cabo la paginación con ese dato, podemos tener el problema de que va a encontrar otro dato y se lo va a saltar y se va a ir al último, es decir, podemos perder información. Siempre es interesante que cuando llevamos a cabo la paginación con el Cursor Paginator y le digamos por qué columna queremos utilizar para llevar a cabo la paginación, que lo hagamos por una columna que esté indexada y por una columna que sea única. En este caso, el título de nuestra base de datos no es único a nivel de base de datos, pero sí es único a nivel de restricción en el for request, es decir, en la validación. Y lo que yo he hecho en este caso es básicamente crear una nueva migración más adelante para poder solucionar esto y decirle que lo que quiero es que el título sea un índice porque voy a querer llevar a cabo búsquedas por esto. Y así tendría que hacer con todas las columnas que vaya a utilizar para llevar a cabo la paginación y búsquedas y ordenación y demás. El problema de los índices es que si son muy buenos para poder leer información, también son muy malos para escribir. Así que tenemos que encontrar la medida adecuada para que tanto la lectura como la escritura estén en sintonía y que nuestra aplicación funcione, porque si no lo hacemos bien lo que vamos a encontrarnos es algo que lee muy rápido pero que escribe muy lento y vamos a seguir teniendo un problema. Así que nada, con esto dejo este vídeo. Simplemente te quería mostrar lo que pasa cuando tenemos grandes cantidades de datos en Laravel trabajando con Eloquent y uno de los problemas que ocurren en la paginación, que básicamente es este, que el offset lo que hace es un scan de toda la tabla hasta llegar a donde tiene que buscar la información y a partir de ahí sí que actúa rápido porque saca los 10 siguientes registros, pero que también tenemos soluciones como los cursores que podemos utilizar tanto para la paginación como para otras cosas y que realmente funcionan muy bien, ya que lo que hacemos es modificar la forma en la que se comporta la consulta que se lleva a cabo Laravel para sacar la paginación y tenemos grandes ventajas, pero también es cierto que perdemos algunas cosas. Así que nada, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si te ha gustado, te agradezco mucho que me dejes un comentario, que le des al pulgar, que te suscribas al canal y si tienes alguna idea, tienes conocimientos de alguna forma en la que funciona bien la paginación con grandes cantidades de datos o cualquier otra forma, te agradezco mucho que me dejes un comentario y que me lo expliques porque a mí, al igual que a ti, también me gusta aprender cada día. Así que nada, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.